mire como bañan los caballos, venga JJ, vean mire, vean quiere tocarlo JJ mire para si lo toca no mire como lo bañan de bonito esa es tuya o de Momo? el fotrico yo quería que era de Momo ¿cuántos tenés propios aquí? eso tiene una lo más bonita esa allá no, es una yebota ¿a usted la conoce? la que cava, la que cava ah, la otra baño a los caballos acá que es una tradición de Siloé y que los animalistas quieren de todas maneras destruir e inclusive le han ofrecido hasta supuestamente mentiras, carros y camionetas para sacar los areros de Siloé pero la gente resiste porque a través del tiempo los caballos y los arrieros son los que han construido a Siloé el 95% de la loma está construido a lomo de caballos y sigue construyendo porque quien más entra por las gradas, caminos los caballos de Siloé y se da la pelea porque esto es parte de la provincia hay animalistas que dicen que maltrata a los caballos que los animalistas no son para eso pues la gente tendrá su opinión pero acá en Siloé primero los arrieros cuidan muy bien los caballos y segundo es una tradición de más de 100 años acá en Siloé te vayan más los caballos que los arrieros te vayan más los caballos que los arrieros yo me vayan cada 15 días y el caballo todos los días los caballos de Siloé los caballos arrieros de Siloé allá arriba que va la pecueca el tolima allá el charco el bollo el minuto pero arriba la raíz más arriba la raíz yo me acuerdo que la gente iba a la barra a mi me tocó allá mi mamá y mi tía la barra la raíz las rondinas aquí en la pecueca los corronchos ahí aprendimos a nadar ah yo no yo me caigo lo que cago yo me caigo si no va a pasar y si se cae vamos a ver si pasa yo lo he grabado sin que era hasta la mitad solo, solo, solo pasó ¿qué quieres pasar, Jota Jota? venga, lo ayudo a pasar a ver, va, Jota Jota venga, lo ayudo a pasar así le da miedo, le da miedo, Jota Jota venga, yo le doy la mano venga, yo le doy la mano para que pase Jota Jota no quiso vea, el hombre va a pasar con venga, Jota Jota le da miedo vea, el hombre va a pasar con ciclo y todo vea, mire, vea vea, el paja con la bicicleta y todo con bicicleta y todo pasa el hombre equilibrista en si lo es una berraquera ah, chipillo No, no, no. No, no, no. No, no.